¡Hola chicos y chicas! Estoy en la mandarina y quiero decirles que yo soy una caripera. Literalmente. Ok, decidí hacer este video porque tengo que presentarles muchas cosas nuevas, empezando por lo más reciente, que viene siendo my haircut. Ok, miren qué cosa tan espectacular. Ok, me veo normal, ¿verdad? Perfect. Me puedo tirar la vestidura para el lado también, si quiero cambiar. ¡Uh, boom, chacalaca, cambio! Hasta la poñalada me la puedo tirar de lado. ¡Oh! Si me quieren ir hardcore, les presento el molet de las mujeres. ¡Boom, chacalaca! ¡Un lado bonito! Ok, pues finalmente me atreví a hacer esto de nuevo, después de que dije que no lo iba a hacer. Dije, fuck it, no lo voy a hacer. Y pues, se me fue. Eso no es lo mejor de todo el recorte. Lo más... ¿Cómo te digo? Lo más hardcore del recorte. No es que me afeite ese lado, ni que me deje la patilla, sino que me tiré el farro. Me tiré el farruco y me hice el cerquillo ese raro que se están haciendo ahora los hombres. ¿Por qué me hice eso? Porque yo soy hardcore. Tengo el farro, mi gente. ¿Por qué digo que este es el molet de las mujeres? Porque es como el party in the front, business... Pero no, esperenme. Business in the front y party in the back. Este es como que... Party on the... Left. Business in the right. ¡Boom, chacalaca! Matando los paros de unos tiros. ¿Ve? Esto quedó tan... Tan y tan brutal. I am so happy on este recorte. Otra cosa mala que voy a representar que sea muy importante. Adiado, no planifique esto. ¡Bronco! ¡Bronco! ¿FUEBRAices según ella? ¡Bronco! 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 Finalmente, no problema. ¡Bronco! ¡Bronco! EnРИbez Seguimos, ok, no fíjate yo creo que eso es todo, como eso es lo ultimo que ha pasado en mi vida, esto, ah, voy a seguir en el Comic Con, pero solamente voy a ir el domingo. I'm sorry, busqué hasta aquí hasta tarde, no tengo en el 2 day pass anymore, one thing there to another. No, el punto es que no le puedes decir de que voy a hacer cosplay, pero en realidad todavía no he empezado, pero lo voy a tener ready para el Comic Con. Esto, que más, que más, no voy a ir ni al Life in Color, ni el Glou Step, ni nada de eso. Como que no sé, no me va a llamar la atención. Y dije, put that shit. So, yeah, yo creo que eso es todo en realidad, eso es lo más interesante que ha pasado en mi vida últimamente, como que my haircut and my rabbit. That's pretty much it. Nada, esperen pronto muchos shootings, hopefully. Esto... Eh, come on. Ok, ya. Les díganle a mi fan page. Todos los links van a estar abajo. Como que a mi Facebook, a mi fan page, a mi Twitter, a mi Instagram, yadayada, blablabla. Uuuuu, ahhh, si te quieras hacer un recorte como este... O no sé, lo que te quieras hacer en velada, o lo que sea. I'll do whatever you want. Y mi gafa, mi gafa. Mi gafa. Que no están bien pesas, son al revés. Las compré en San Patricio. 15 pesos, boom, chacal. Fueron 15 pesos. No sé si, creo que fueron 15 pesos. No sé, no pagué mucho por ella. Esto, ya están bien. ¿Qué más? Aunque parezco un marciano, en verdad. Así que parezco un marciano. Let's see. No. Estoy siempre como que poniendo cosas en Instagram y en Facebook. Así que si me siguen por ahí no me extrañan tanto por YouTube. Esto. No. Cualquier invento que se quieran hacer en el pelo, pueden ir adelante. 7, 8, 7, 9, 9, 8, 9, 7, 9, 7. Y saca cita conmigo. Los martes y miércoles los veo en 15. Y los faciales están en 35. Y hay de todo, en verdad. Hay spa, hay uñas y hay pelo. ¿Qué más tú quieres? Pucha calaca. Mira, certificado de madre. De regalo. Esa es una buena idea. ¿No tienes regalo? Ya, estás bien tarde, loco. En verdad. Deberías pasar por hoy y comprar un certificado de regalo. Tienen una oferta de estas bien brutales. Como que 3 servicios por 60 dólares. O 5 servicios por 100. No es buena, pero eso es como un pago. Y deberían aprovechar ese pago. Tiren ese pago antes. Si tienen alguna duda de cómo llegar. O cualquier cosa. Me pueden escribir por inbox en Facebook. Y ver con texto. ¿Sí? Una buena idea. Ok, pues tremendo. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo video. Que en verano salí cuando no vaya a subir. Hopefully, nada pronto. De hecho, la verdad es que si el conejo me va a poner el cable de la computadora. Acabo de joder. Entonces nada. Los dejo. A ver si puedo editar el video y subirlo ahí mismo. ¡Pum! Ok, no voy a dejar de decir eso. O sea, ya está charro. En verdad. Nada, bebé. Bye, bye.